El que debe tener ese precio. Entonces el que debe hacer el contrato de la zona de la ambulancia. El que debe hacer un contrato para el puesto de la ambulancia. No es el dinero. No es el dinero. Oiga, en mi sitio es un torrador. En el sitio de la cabeza. En un sitio de la diabetes. En el sitio de la diabetes. Gracias por ver el video.